A la vez a la alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, el evento alusivo a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Shirley Pérez, quien es sobreviviente de cáncer, habló de su experiencia de vivir con esta enfermedad y cómo fue que la superó. Ella, al igual que otras mujeres, son beneficiarias de una prótesis mamaria externa. Esta prótesis, este pedacito de silicón, vino a cambiar mi vida completamente. Ver tu cuerpo mutilado no es nada sencillo. Cuando te quitan un seno, no solo pierdes el seno, pierdes equilibrio, pierdes respeto por ti misma, pierdes simetría, pierdes tu alta estima. Y por supuesto, ropa de la que te tienes que desprender porque ya no la puedes usar. Hay quienes hasta pierden a su pareja porque para un hombre no es sencillo ver a una mujer mutilada. Por su parte, el doctor Antonio Cruz Rodríguez, cirujano oncólogo y gobernador del capítulo Aguascalientes de la Sociedad Mexicana de Oncología, reconoció que hoy tenemos una sociedad más sensibilizada al problema del cáncer de mama. Apuntó que la mejor manera de combatir esta enfermedad es el diagnóstico oportuno y este debe ser antes de los síntomas, ya que dijo Aguascalientes tiene la suficiente capacidad para atender esta problemática. Aguascalientes tiene la suficiente capacidad para hacer el diagnóstico de toda nuestra población. Los suficientes mastógrafos, los suficientes radiólogos y los suficientes ultrasonidos. Pero nos cuesta mucho llevarle ese mensaje a la gente, decirles, hazte tu mastografía. En su mensaje, Tere Jiménez, presidenta municipal de Aguascalientes, destacó que nuestra entidad es una de las de mayor tasa de mortalidad en el país, por ello dijo el compromiso de actuar desde cada ámbito de competencia. El cáncer de mama representa uno de los desafíos más grandes para la salud pública en México, pues cada día se detectan 60 nuevos casos. Aguascalientes no es la excepción. Aquí 90 mujeres pierden la vida al año por esta causa, y eso la coloca la entidad entre las tres en el país con mayor tasa de mortalidad en este tema. Reiteró el compromiso de su gobierno con este sector de la población, al tiempo que hizo un reconocimiento a todas aquellas mujeres que lograron vencer este mal. Para todas las mujeres que ya han vencido a la enfermedad, y para ello pasaron por una mastectomía radical, es fundamental recibir una rehabilitación física integral, a la que a partir de ahora tendrán acceso en el DIF municipal con personal especializado. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.